Son las primeras dos jornadas que no pudimos sumar como queríamos, ¿no? Nos falta un poco de contundencia, pero bueno, es parte del proceso. Lo importante es que vamos sumando los puntos que queremos y que merecemos. Este Cruz Azul trae una inercia diferente a otros equipos, Carlos. Es un equipo que está provocando esto, ilusión. ¿Ustedes están igual, ilusionados? Sí, desde que empezó la temporada, ¿no? Hablamos de ese cambio, de esa energía que sentíamos dentro del plantel. Y bueno, felices porque lo estamos demostrando. Oye, Charly, ¿le hacía falta este Cruz Azul? Quizás este cambio, quizás esta frescura, ¿le hace falta este Cruz Azul? Ya tienes tiempo por aquí de este equipo, ¿pero le hacía falta esto? No, bueno, obviamente uno nunca quiere ir mal, ¿no? O que no sean los resultados. Creo que ahora es un equipo muy unido y eso hace que, bueno, dentro del campo lo demostremos y creo que la gente también está feliz con eso. Va a pasar lo que me le había pasado a Cruz Azul en mucho tiempo, que Cruz Azul va a dormir como líder. ¿Hoy cómo les deja esa sensación en el vestidor? No, obviamente mucha felicidad porque creo que lo trabajamos, lo buscamos y bueno, lo que digo, ¿no? Seguir queriendo mejorar, seguir con esa ambición de hacer cada vez mejores partidos y bueno, felices con eso. Oye, Charly, viene una semana importante León, pero la próxima semana es enfrentar a la América, que es el partido esperado, ¿no? Por toda la afición. Sí, obviamente nosotros tenemos que recuperarnos rápido y pensar primero, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.